Estás escuchando Frecuencia Cero No-no-no-no-no-no-no-no-no-venta y dos punto cinco La rompe Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos Queda solo encender el micrófono Se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Lucha y vuelve es una famosa frase que generalmente remite a partidos de izquierda O organizaciones civiles de izquierda que luchan por diferentes cuestiones laborales El vuelve siempre remite al peronismo, esta cuestión del exilio de Perón y la resistencia acá Eso es, lucha y vuelve es parte de los montoneros Es una de las frases que habían tomado los montoneros de la década del 70 A partir de esta vuelta de Perón y demás Ya sé Volveré y seré millones Volveré y seré millones Dijo Evita Y nuestro productor, Pablo Andrés Libonacci, también ha vuelto Ha vuelto siendo millones Ha retornado, muy bronceado él ¿Cómo que lo aguchean ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo aguchean? Bueno, sí, volvió de las Islas Caimán Que es una vuelta como, si te pones a pensar, volvés de las Islas Caimán a hacer subtítulos Por lo menos 10 millones de dólares tenés que traer porque son las Islas Caimán Que es el estereotipo, o sea, el... Es el paraíso fiscal Claro, pero a ver, usted que estudia comunicación social, significante, significado ¿Qué es lo primero que se te viene a la imagen con las Islas Caimán? Primero un Caimán, y después el verde Del verde del Caimán al verde dólar O sea, me decís Caimán y pienso en un fangote de plata Que nunca vi, solo en las películas Mucho, mucho dinero, mucho sol, mucha isla con un mar hermoso A mí lo primero que se me viene a la cabeza es el capítulo de Los Simpsons En donde lo llaman al gordo, al gordo que dice No debería haberle dicho eso En que le dice que tiene unas cuentas ilegales en las Islas Caimán O en algún lugar que no recuerdo, pero que es similar Hablando de... Son islas de la corona inglesa, ¿verdad? No son estadounidenses Están muy cerca del territorio de Estados Unidos Ahí por la costa este, digamos, un poquito más arriba de Cuba Cerca de Miami Pero corresponden a la corona inglesa Digamos, al imperio británico sería, ¿no? Y si quiere hablar, señor Pablo Andrés Libonati ¿Cómo le ha pasado? Después de su mes de ausencia del programa ¿Cómo le va? Buenas, buenas noches Buenas noches Programa de los años 80 está conmigo Programa de los años 80 Si falta Roberto Galán al lado y... Buenas noches América Buenas noches América Buenas noches Radio Escuchas ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado estas tres semanas? Un mes que se ha ido, ¿no? Despampanantemente Bien Está con todo, ¿eh? Despampanantemente O sea, usted... O sea, tú te cruzaste a Jabran pregunta acá, Edgardo ¿En nuestro operador, Edgardo? Me lo crucé, pero me dijo que no contara mucho de lo que estaba haciendo Ah, mira Bueno, ¿está con Néstor Carlos? No, como dice la señora No, no No estaban juntos Perfecto Ustedes saben que hay not dead La marca es... Alfredo Jabrón Sabía eso, ¿no? Bueno, no importa Y nadó con rayas Es decir que tomó cocaína No se entiende bien ¿A qué remite? Exactamente No, o sea, nadó con las rayas de peces De los... Estos... Rayas de peces Vos estás hermoso también, ¿eh? Esa especie de pez alargado Y triangular Sí, la gente sabe lo que es una raya, digo Pero, ¿de qué tamaño la raya? Las rayas son eléctricas Las rayas no son eléctricas Son las anguilas Yo creo que siempre el estereotipo es... Ah, bueno, gracias ¿Cómo que era el de los cocodrilos que se murió? ¿Te acordás? Ese, pero ese lo picaron en el pecho las rayas Le picó en el corazón Le dio en el corazón Hay que tener cuidado entonces Eran venenosas esas rayas Porque si no se cae la anécdota Perfecto O sea, completamente mortal Había peligro de muerte Perfectamente Pero pará, o sea, vos estabas nadando entre rayas Venenosas Es un lugar específico donde te llevan porque son amistosas y no te matan Ah, son amistosos Saludan, te cambian dólares ¿Qué le dice? ¿Por qué son amistosas? En vez de chuparme el pecho, chupame... Exactamente Porque son amistosas Claro No, te pasan por al lado y te tocan, así esas cosas Una caricia al alma Yo incluso tengo fotos levantándola y dándole un piquito a la raya Porque dice la costumbre que da muy buena suerte por siete años Bueno, eso también es cuando vos le das besos a otra cosa que también decir Exactamente, que la levante y le doy un piquito Está muy bien Perfecto Bueno, muchas gracias por la Andrés Libonati Muchas de nada Vaya a laburar allá atrás de la cabina Muy contentos Lucía Loria ha terminado su experiencia pero tal vez... Le rescindimos el contrato pero... Le mandamos un beso muy grande a Lu que nos hizo el aguante Vale Y nos gustaría que siga, estamos en tratativas para que sigan Le metemos presión desde acá La interpelamos al aire Le metemos presión desde acá para que siga el año que viene o bueno ¿Por qué sabemos todo? Ya sé, yo... Bueno, yo no sé pero... ¿Pero qué sigue aquella, Pablo? No, no A ver... Buenas noches Florencia Torres ¿Qué tal? Buenas ¿Qué querías decir? No, pero... ¿Y qué? ¿Tendríamos dos productores? ¿Vas a ti? ¿Podemos? ¿Se puede? ¿Vos decís que está mal? No, no Bueno, ¿y qué pasa con Star Wars? No entiendo bien esa parte Bueno... Porque me estabas contando en el baño Mientras estabas meando los dos Me dijiste el Star Wars... Bueno, ahora no Que estoy con otra cosa entre manos Viste que es una cosa muy típica ahora de los productores, productoras, directores Que sacan fotos del set Generalmente esa es la primera imagen que surge de la película que se está esperando Y que se está filmando Y la suben a Twitter Exactamente, la suben a Twitter Por ejemplo, Star Wars, ahora estos nuevos episodios que se hizo a partir de la venta Que hizo George Lucas a Disney Que lo va a... Perdón A dirigir el que... Se llegue a ver El de Lost Sí, exacto Perfecto Star Wars, el episodio 7 Dirigir Ya, te da concha a tu madre Claro No me enchema los huevos Bueno Star Wars 7, que sería Estrena el próximo 18 de diciembre del 2015 en los Estados Unidos Y aunque la espera sea como... Porque ya viste como cuando empiezan a salir noticias, noticias, noticias Es como que vos empezás a decir Bueno, ¿cuándo estrenás? Porque ya sacaste 10.000 noticias y todavía no hay imagen Porque con qué sabemos todo, diría Claro, y lo que es la productora de J.J. Abrams Como dijiste, de Lost Sacó una foto Y Star Trek Star Trek también de, viste Bad Robot es la productora Y sacó una foto de ellos en el set De lo que es el director, el productor y demás Ahí al lado de Arturito El robotito pequeño En el set de filmación Esa es la primera foto que se conoció Y se conoció Y existen como posibles rumores de la historia Que también esto es lo que surge Diga, diga No, no, esto no habilita que vos en tu casa digas En mi casa con las chiquis Y le sacas una foto a la milanesa y la subas a Twitter Nada, viste Esa gente que hace lo mismo y piensa que es igual de importante Star Wars que su cena con las amigas Nada más, siga Un pequeño paréntesis Bueno Hashtag Hashtag exactamente Star Wars 7 Era el hashtag de la foto que subieron Episodio 7 Episodio 7 Y lo que hicieron O sea, lo que va a ser más o menos en la historia Va a contener como una nueva gama Una nueva gama, me sale Como una nueva generación de Sheddy's Y va a contar un poco la historia de ellos Pero van a seguir apareciendo los personajes Van a seguir haciendo como cameos de Skywalker De la princesa Leia Y Han Solo ¿Que lo va a hacer Harrison Ford? No sé No se sabe Pero Harrison Ford ¿Cuántos años tiene? Tiene como 11.000 años 152 Están haciendo un casting mundial Un casting mundial Incluso casting de la gente Eso también contaba De que la gente Manda su casting por web Y lo hacen desde ahí Desde todos lados Estoy pensando en mandar el mío ¿Sí? Bueno, ¿de qué harías? De la... De Leia De la hija de Leia Pero para... Pero... De Chihuaca De Chihuaca No, sí, para Tirá una frase ¿Cómo que diría la princesa Leia? ¿Cómo para...? Shh Silencio, por favor En la sala Casting en 1, 2, 3 May the force be with you Muchísimas gracias Genial A este momento Que hemos generado Bueno, y entonces Va a estar esto Como les decía Van a estar estos personajes Pero va a ser una nueva generación De Jedis Esto por lo menos Lo que se especula De hecho, creo que Es lo que conviene Porque ya están bastante grandes Los otros personajes Claro Entonces es lo que Lo que remite el... Incluso se decía Que el episodio 7 Iba a ser antes de todo De todo Pero bueno Fueron para adelante Claro, lógicamente ¿No? Disney, viste Tira para adelante siempre Hay que tirar para adelante Aguanta los trapos, Disney Ajá Sí, dice Buena data Tira el productor Nuestro productor Es verdad Que se va a hacer un spin-off De diferentes personajes De Han Solo De Yoda De Yoda también, ¿no? Han Solo El tema de los piojos Han Solo ¿Es parte del fandom? Del fandom ¿Qué sería el fandom? No estaríamos sabiendo Claro El reino del fanático ¿Sos parte del fandom, Libo? Bueno ¿Usted quiere contar algo? Ellas estaban charlando No nos quería interrumpir Florencia De nuestro productor Sí, yo le quería contar Yo generalmente Con noticias Sobre la televisión Y esta es como que rosa Un poco Bueno, es una noticia Sobre Marcelo Tinelli Ajá Que vos lo mirás mucho Querés ser como él Si Parece que le vendió Usted vio que Indalo era el grupo El grupo Indalo De Cristóbal López Sí Está muy dentro de la ley Es una persona Hacemos una discusión otro día Es una persona que Es un magnate de medios Se podría decir Usted tiene muchos medios Por ejemplo C5N Por ejemplo TKM El grupo que tenía DAD Básicamente Bueno Parece que el señor Marcelo Tinelli Le vendió Parece no Le vendió De verdad Ya le había vendido El 51% De las acciones A A grupo Indalo Sí En septiembre Hace 2-3 meses Sí Y Clarín Y Clarín Ahora Grupo Clarín O casualidad Después de la ley ¿Cómo es casualidad? Le vende A Cristóbal López Ferviente kirchnerista Está claro esto El 30% De las acciones Que tenía Sobre la productora De Tinelli ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea Tenía ¿Qué es esto? Ahí está Ah Está Fito cantando Grande Fito Haciendo licortinas A Tinelli El 51% Que tenía Grupo de Cristóbal López Ahora tiene el 81% Queda el 19% A Tinelli Y a tu amigo Escoltor Están los dos juntos Ajá Esto es un dato A tener en cuenta ¿No? De cómo Por ahí por arriba Ciertos bandos se pelean Pero es raro Que el grupo Clarín Le venda el 30% De las acciones De la productora Más exitosa De su canal Más exitoso Al grupo Al grupo Del gobierno mediático ¿No? Sí Y va a ser curioso Me parece que también Es una forma De Cristóbal López De zafarse En caso de que el gobierno No siga De encontrar su beta Su beta económica ¿Usted dice Que quiere seguir facturando? Que no es fiel al gobierno Me da la sensación De que A ver Se quiere meter dentro Del grupo Clarín Dentro de una productora Que factura muchísimo En caso de que el gobierno Ya no le De que este gobierno No siga De que este gobierno Cristiano va a seguir Pero la sucesión Y la pauta oficial Y además de esto Digamos que quedó El 81% del grupo Indalo De Ideas del Sur Y el 19 de Clarín Se confirmó que Tinelli Va a estar en la pantalla Nada Después seguramente Vamos a estar contando O sea va a ser 2014 y 2015 Va a estar Tinelli Con su productora Con la mayoría accionaria De Cristóbal López En el canal De Clarín O sea que Hay un mix tremendo Sí Cristina ¿No? Sí Tienen algo en común Tienen un 81% en común Básicamente Sabes que yo No sé qué hacer Este fin de semana Y me gustaría saber Podés ir a No tenés que grabar Nada Este fin de semana No estás ocupado Este fin de semana Les cuento que Para este fin de semana El domingo va a suceder Algo muy interesante Va a haber una recreación histórica Con motivo del aniversario Número 433 De la fecha De la fecha en la que Los cabildantes De la ciudad Eligieron a San Martín De Tours Como el patrón Del santo patrón Buenos Aires Y lo que van a hacer Es hacer una recreación Histórica De esa fiesta Se va a poder participar De juegos De bailes de época Y va a haber en escena Más de 150 actores Recreando Este A cargo de esta recreación La actividad es gratuita Y comienza a las 15 horas Con una presentación audiovisual En Bolívar y Avenida de Mayo Así que bueno Si quieren ir Después hay más información De qué va a suceder En nuestra página Tienen el link Para acceder a la información A qué va a estar sucediendo Después a las 16 A las 17 Así que nada No sé Me parece que es algo Diferente Este Para Es formar parte De una historia también Es formar parte Es conocer un poco De nuestra historia Y es algo distinto Para hacer este fin de semana Por otro lado El 20 El miércoles 20 Empieza El Festival Internacional Buenos Aires Jazz Así que a todos aquellos Amantes del Jazz El Festival se extiende Hasta el 25 Hasta el lunes 25 Y durante estos 6 días Se van a poder ver Digamos Músicos locales Músicos internacionales Que nos visitan Por primera vez Gente que tiene Tal vez Una trayectoria Más amplia Dentro del mundo del Jazz Vamos a tener 300 músicos En conciertos En conciertos Va a haber cruces Va a haber encuentros Pedagógicos Y masterclass Este Y el Festival Va a contar con 8 escenarios El Centro Cultural Recoleta La Usina del Arte El Teatro Presidente Alvear Telonios Club Y la Trastienda Entre otros Hay un par más Hay algunas actividades Que son gratuitas Hay algunas clases Que son gratuitas Hay algunos conciertos Que son gratuitos Y en otros Y en otros se requiere El abono de una entrada Así que bueno A todos los que les gusta El Jazz A todos los que Disfrutamos de ver Una Big Band De vez en cuando Métanse a nuestra página Tienen el link Para acceder A la programación Del festival Y nada No se lo pierdan Porque bueno Es una gran oportunidad Y hay una diversidad De opciones Y cosas Para ver Importantísima Y por último Si mañana a la noche Está en casa No tienen nada Para hacer El canal FX Va a poner al aire X-Men Primera generación Que está Circunscripta Dentro del conflicto De rusos Y Estados Unidos En la vida De los cochinos En Cuba Algo que quería meter Tira un dato Tira un dato Retaseó información Retaseó información Tremendo Está bien Si no no Esta peli Que cuenta Digamos Lo que Es como la precuela De X-Men Que también fue bastante Como tuvo sus críticas Por decirlo De alguna manera Así que bueno Aquellos fanáticos de X-Men Que no la vieron Aquellos que la quieren Volver a ver 22 horas Por el canal FX Está muy atento Nuestro operador hoy Muy bien Los mira con cara De Edgardo Bueno No está drogado Muy buena No está tan drogado No está tan drogado ¿Sabe quién está Quién está En esta En esta periodo Está Kevin Tocino Kevin Tocino Kevin Bacon Kevin Bacon Que es el malo Ah, estás a full Es el malo Sí, sí, es verdad Escuchamos ahora The Final Countdown Bien Bien, ahí pasaba El tema De Rocky ¿No? Conocido mundialmente The Final Countdown O la cuenta regresiva final Sería la traducción Si no me corrige mal Conocido del conurbano bonaerense Ahí está Ahí está Que está en un hotel Aquí de la ciudad Porque se estrenan La semana que viene Para hacer toda la cuestión De la prensa De la peli Mohamed, ¿qué tal? Catril te saluda Tengo una consulta ¿Por qué la peli Lo que pasa es que la peli Se trata de contar de una forma inspirada de lo que pasó lamentablemente en el año 1994 Sí Que pasó en Lamia Sí, sí, sí Y se trata de dos personajes de ficción El personaje de David Coleman Que es la inteligencia El agente Y también tienes el otro lado Mohamed, digo Ahmed Perdón Perdón, eso fue mal a mí Ajá Ahmed del Hassama Ajá Que está haciendo un papel radical Sí Al mismo tiempo Y los dos yo creo que Uno es una cara de la otra moneda Y así que tienen el mismo objetivo Lo que es acabar con el enemigo Claro El papel que interpretás durante casi toda la película Es como que lo haces con una O sea Vos lo contaste que es un radical Una persona que se va a inmolar Va a producir un atentado Pero tiene como un temple Que es como casi inconcebible Para una persona que lo ve desde este lado Que va a practicar O sea, un ataque Un ataque contra la mutual Sí ¿Cómo fue hacerle eso? Porque incluso hablas muy poco durante la película Sí Lo que pasa es que ese es el personaje Que es Ahmed del Hassama Es una persona muy retenida Una persona que tiene todo por dentro Y es también lo que pasó Que desde chiquito Él vio a su familia asesinada Frente a sus ojos Entonces eso fue la Como que la excusa o el motivo De estar en una célula islámica terrorista Ajá Entonces Y para también la venganza Pero yo creo que Detrás de todo esto Hay algo Más profundo Que es el odio La película tiene un mensaje De tolerancia y paz Sí, claro Se levantó mucha polémica por eso mismo Por la tolerancia de la paz Y la película dice Por lo menos leíamos en la sinopsis Que está basada Más allá de que está basada en una historia real Ajá Claro Entonces David y Ahmed Esos son los personajes Que es la ficción de la película Claro David es Trabaja para la Mossad Israelí Y vos Trabajarías como para el fundamentalismo Islámico La célula islámica terrorista La Mossad israelí Es como una especie De agencia de seguridad Que recolecta Recolecta información Y como que va De inteligencia De inteligencia Y va a seguir La inteligencia Que yo creo que Todos nosotros sabemos Quién son ellos Que son muy buenos Muy buen entrenado Entonces Y también Tienes el otro lado Que es La parte de erradicar musulmán Que también En alguna forma Está entrenada Entonces Y se cruzan Sus caminos Y después No te puede contar nada Sí No nos cuente Pero Hay que ir para el cine Y ver la película Igual la película Es muy divertida Tal vez no es la palabra Pero es muy entretenida Todo el tiempo O sea Como todo el tiempo Te estás esperando A ver qué va a pasar Y qué es lo que tiene En la cabeza De él Porque todo el tiempo Decís Bueno ahora va a pasar algo Y no pasa Y ahora va a pasar algo Es como un genero Que tiene también la película Que es thriller Sí, sí, sí Totalmente Y te genera una tensión tremenda Que no te lo esperas Cuando empezás a verla La película Pero va generando Como todo el tiempo Es incertidumbre Que está bueno Por eso digo que está bueno Para que la gente vaya La semana que viene a verlo Porque está bueno Todo el tiempo Esa tensión que te genera Que no se espera Al principio Además me gusta mucho La elección del nombre Porque justamente Parecía que plantea Que los dos Los dos intentos De estos atentados O los dos trabajos Que están realizando Tanto por una religión Como para otra Están fundamentados Por algún Dios El Dios de cada una De las religiones Pero Dios clavo de Dios Es un buen nombre En el sentido de que Cada uno está fundamentado Por su Dios Sus acciones Se fundamentan Muy bien Yo lo veo en esta forma También Esclavo de Dios Es cada uno Es esclavo De su propio Dios Claro Perfecto Liro vos querías preguntar ¿Qué tal Mohamed? Buenas noches Liro Liro te saluda Esta es tu primer Digamos tu primera experiencia Como actor Sí Y te leí en una nota Que te hicieron Que vos decís Que no te vas a seguir Dedicando a la actuación ¿Quién dijo eso? No, no Tengo una nota acá Que dice eso Pero que estás con un proyecto De película en Inglaterra ¿Puede ser? Sí, sí Lo que pasa es que Yo creo que la prensa Malentendió Yo dije que en ningún momento Voy a dejar de dar clase de inglés Ah No significa que voy a dejar de actuar Perfecto Y te hago una consulta Como actor ¿Qué fue lo que te llamó Digamos para hacer una película como esta Que probablemente va a causar Bueno, como vos bien contaste al principio Bastante revuelo Este, por digamos El tema que abarca ¿Qué fue lo que te llamó la atención a vos como actor Para decir Acepto este papel? Ok Empezando de verdad por ahí Que yo no quería hacer esto No quería actuar por miedo También al mismo tiempo Que yo O sea, pienso que yo voy a fallar Si hay algo que yo no sé hacer Me llamó mucho la atención Porque el guión El guión que tiene la película Es un guión bien estructurado Bien hecho Y tiene un mensaje muy bonito Cuando yo vi la Cuando lo leí Pensé que Mira Vale la pena intentar Y también al mismo tiempo Estoy muy agradecido A mi profesora De actuación Elia Schneider Y de todo Para toda la producción Que es José Ramón Novoa También Mi director Joel Que siempre Como veían algo ahí Y eso me dejó que Aprender a hacer las cosas Como dice el guión Y de verdad Eso Estoy muy agradecido Por eso Porque si no fuera Por ello Yo no creo Que voy a Interpretar Una Un personaje así Tan importante Estamos con Mohamed Al-Haldi Protagonista de Esclavo de Dios Película que se estrena Durante la semana que viene Yo te quería preguntar Porque la película Se filma en Venezuela Corregime si esto no es así Venezuela En Venezuela ya se estrenó El 26 de junio Y fue un éxito Total De Número de 125 mil personas Que fueron Para las salas del cine Con toda la polémica De la película Y todo El cortometraje Que pusieron Pero bueno El principio De nuestra película Fue un éxito Y en Uruguay también Al mismo tiempo No estoy seguro Del número Pero sí Fue un éxito Y esperamos Que sea acá también Buenos Aires En toda Argentina Sentís que como que es La gran prueba Porque digamos El atentado de la AMIA Está muy presente En la sociedad argentina De hecho ha pasado Muy poco tiempo Y no ha habido Ningún tipo de justicia Digamos Todavía se está definiendo Si Quién está implicado Digamos No hubo ningún tipo De resolución Y bueno Los muertos están ahí Y el dolor Obviamente de todas las familias Digamos como ¿Qué esperás de la película? Porque pareciera como que ahora Que se va a estrenar En este país Que fue donde pasó Realmente el atentado Es como El plato fuerte No el plato fuerte Pero como La verdad O sea La gente que vive En este país Fue la que sufrió No todos Sino todos De la misma manera Pero es como El plato fuerte Del estreno Sí Pero déjame decirte una cosa Yo creo que Aquí en Argentina Vas a ser Como que la gente Van a sentir Muy identificado Lo que pasó Porque pasó acá Pasó Y esperemos que la gente Y esperemos que la gente vaya Que vaya La semana que viene Al cine Y cómo te trata Argentina Cómo la ves Muy bien De verdad Estoy Presionado Yo creo que Las mujeres Son muy bellas Más allá Más allá de la En serio Pero en cada rato Entonces me duele el cuello De estar mirando Estás como nosotros Cuando vamos al centro No podemos parar De mirar Mirar para todos lados Es increíble Sí ¿Sabes? No sé Igual nosotros usamos Mucha crema en el cuello Para que no duela Así Así que si querés Podés usar eso Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Hasta luego Bueno, Mohamed Al-Haldi Protagonista de la primera Esclavo de Dios Posto, voy a decir No va a ser un término Muy académico Pero muy interesante Que la va a llamar Muy divertida Estrena el jueves que viene Divertida no es la palabra Porque no es divertida Se entretiene Entretenida Entretenida El tema thriller Digamos es lo que engancha Todo el tiempo el suspenso Y todo el tiempo Viste como que Tira un dato Tira un dato Bueno, bueno Y vamos al corte Y después Después del corte Tenemos otra entrevista Sí, con Alberto Lecki El director de Sola Contigo En estreno de Es Baraglia El protagonista Perfecto El estreno de esta semana Que después nos va a estar contando un poco Pero bueno Todo esto y mucho más Mucho más ¿Puedo decir esto? Sí, y podemos hablar también de ¡Callate! La conchatuada Bueno, ya bien Vamos al corte, dale La rompe Sin subtítulos Cine Al alcance De tu oído Bueno, y estábamos Entrevistando a Mohamed El actor de Esclavo de Dios Esta peli que se va a estrenar La semana que viene Sobre lo que sucedió El atentado a la AMIA Yo quiero ser un poco estereotipado Pero es Mohamed Justo un turco Se llama Mohamed Es muy estereotipado Pero no es turco No es turco Es de Kuwait No sirve No, está bien O sea, saca a la luz Tu perfil de que Son todos iguales Para vos, ¿no? Sí Como para ellos Gracias Edu Le mandamos un saludo Mientras le voy contando Sí, justo Vamos a entrevistar Justo hoy a Alberto Lecky De paso lo podemos Silverar un poquito con eso Que es Director de una película Argentino-española Viste que ahora Se están estrenando Muchos películas Argentino-española Por el hecho de que España está con una crisis Como muy fuerte A nivel económico, laboral Y también en el cine Se producen muy pocas películas Y las pocas películas Que se producen Son con producción Argentino-española Como es el caso De Séptimo Con Don Darín Es el caso también De Sola Contigo Que está Leonardo Sbaraglia Que la dirige Alberto Lecky Y en cuestión de que Pelean en esta taquilla Un poco complicada Que Alga Lo ha sufrido Quiere que le diga Y después vamos con él No, le cuento que Quería contar un poco No, no, pero la taquilla No, no, no está Bueno, date la La taquilla En el puesto número 10 Está el Capitán Phillips Con Tom Hanks Ahí aguantando ¿No? Blue Jasmine También en el puesto número 9 Ya están hace un tiempo Gravedad en el puesto número 8 También que ha estado pionera Aguantan los trapos Sí, Cuestión de Tiempo También está aguantando Carrie La remake De la película De los 70 Ahí está Ahí está El Mayordomo Que es un estreno De ayer no más Escape Imposible Perdón, El Mayordomo En el puesto número 5 Escape Imposible En el puesto número 4 En el 3 está El Abogado del Crimen La película esta De Penélope Cruz Brad Pitt Bueno, vimos un montón de avance Michael Farbender Cameron Díaz Guillermo Franchella Sí, Arnold Schwarzenegger En el puesto número 2 Lluvia de hamburguesas 2 Casualmente también Con acumulado De 224.000 espectadores ¿Cómo se llama? Nuestro productor Nos decía hoy Que la fue a ver Y que estaba ¿Estaba muy contento? Sí, sí, sí Estaba muy contento ¿Por qué nuestro productor Una persona con 25 años Para ver yo De hamburgues? Bueno, son preguntas Que van a quedar Para la posteridad ¿No es cierto? Sin una respuesta Bien Y en el puesto número 1 No fundamental, Livo En el puesto número 1 Thor Un mundo oscuro O sea que Flor tiene un chiste muy bueno Después ella lo va a decir Pero es muy bueno el chiste Bueno, y otro Que con 40.000 personas En 243 pantallas Bueno, también dicen Que se viene la nueva película Como dijo nuestro productor Se viene Néstor Néstor La nueva película Néstor Con el poder Por el poder de Karner Sería ¿No? Por el poder de Néstor Karner Estamos creando nosotros En vivo Pero ¿Querías hablarle de la taquilla? Hablá ahora Que te dejo Cuente, cuente Que la semana pasada Se estrenó Un paraíso para los malditos La primera de Alejandro Montiel Que lo entrevistamos Estuvo acá hablando Con Joaquín Furriel Estuvo acá no Estuvo así Su voz estuvo aquí Estuvo su voz desde aquí Su cabeza parlante Y Eh Esta semana ya quedaron Dos copias nada más O sea, tenía 30 Sí Vino Thor Y nos dijo Nos vemos en la cancha Y se llevó 28 copias De Un paraíso para los malditos Se quedó con dos O sea, dos Por suerte los cines apoyan ¿No? La industria nacional Son tremendos Sí Se banca Bueno, no se rían ahí Aparte es fácil Hacer una película acá Barata Accesible Sí, sí, sí Es muy simple Es muy simple Hacer películas acá Se subvenciona muy rápido Es muy simple gestionar Cualquier actividad artística En este país Entonces, bueno Si nos quedan Solo dos copias Todo bien ¿No dijimos lo que es La página web Sinsubtítulos.com.ar Sí, lo dijimos ¿Lo dijimos? Sí Bueno Lo decimos siempre ¿Lo decimos otra vez o no Lo decimos otra vez? Sinsubtítulos.com.ar En Facebook Sinsubtítulos dos temporadas Twitter Arroba Sinsubradio Y el teléfono El 4635-7391 Para comunicarse Con la radio Y dejar un mensaje Y dejar un mensaje La semana que viene Nos pueden llamar Si quieren Nos pueden llamar Vamos a estar sorteando Hashtags en Twitter Estoy viendo Estoy viendo Sin su... No, me estoy viendo Quiero que sepan que Flor Es un gesto Está hermosa El gesto de hashtag Estoy escuchándoles Ella también Por ahí no entendió Que esto es radio Y ustedes no nos están viendo Nos están escuchando Los millones que nos están escuchando Nos están escuchando No viendo ¿No es cierto, Catril? ¿Querés decir algo? Flor metió Cuatro palabras Y en... ¿Qué querés decir con eso? Estoy metiendo Nada Creo que cuatro palabras Y en tres te confundiste ¿Cómo que en tres? Listo Cortá el micrófono Bueno Pueden hashtaggearnos Hashtaggear ¿Pero hay redes sociales Algún mensaje ¿Algo que podamos leer? Tenemos un mensaje De Paul Lusa Sí Que mira cómo se fue justo ahora, ¿no? Que dice que el estilo ¿Usted se recuerda Cuando entró el productor Al principio del programa? Sí Bueno, dice que el perfil Es claramente de Fernando Bravo O Alberto Badía Badía dice, ¿no? Pero es Juan Alberto Claro, cuando entró Pablo Libonati, nuestro productor De... Claro, habló como una... En una M Así, buenas tardes Le puso voz de locutor Tiene mejor voz Que cualquiera de nosotros cuatro Para... Bueno, muy bien Bueno, sí Bueno, pero Es el ejército de reserva De la conducción del programa Pablo Andrés Libonati Bueno, después por otro lado Tenemos la entrevista Como de... Volvemos a repetir Con Alberto Lecki Director de Sola Contigo Y lo vamos a entrevistar Por el estreno de esta semana Ayer se estrenó, ¿no? Ayer se estrenó, exactamente Escuchamos ahora El tema de introducción De Shem and the Holograms Y recordamos que Shem es una serie Ícono de los años 80 Para las chicas, tal vez, ¿no? Donde Shem y los Holograms Eran una banda de chicas Buenas Y las malas Eran las misfits Y Shem tenía superpoderes En sus aros de estrella Muy 80 todo Con mi hermana la veíamos Sí, yo también la vi ¿Cuántos años tenés, Flor? 24, ¿por qué? Bueno Ahí ¿Sabes qué me vas a acordar? A las divinas y las... No, no Y las otras ¿Cómo eran? Las populares ¿Se llamaban así? Sí, sí, sí Sí, nadie pasó esta esquina Maravilloso Maravilloso Sí, estamos trabajando para eso Estás un poco impaciente, ¿no es cierto? No, pensé que ya... No, 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 está bien Sí, sí, sí Siguen gritando de nuestro lado Ah, está hermoso El productor está divino Está pintadísimo, ¿no es cierto? Bueno Las chicas estaban cantando Sí, sí, estamos cantando Un día tenemos que abrir el micrófono para cantar Shem and the Holograms Es una canción que quisimos pasar Hace tres programas Y por las diferentes entrevistas Que se fueron sucediendo No la pudimos pasar Y hubo complicaciones Técnicas Y por esa De hecho la estamos pasando casi como Ya como una excusa Si no la pasamos Si no la pasamos ahora No la pasamos más Pero ¿sabes qué me acordaba? Sí De dibujitos Que eran músicos Y a su vez eran Tenían como superpoderes ¿Cuál? Ese famoso Los que iban Que surfeaban también Ah, no te acordás el nombre No me acuerdo el nombre Que eran tres Y que eran como los Beatles No me acuerdo yo Que surfeaban Tiraban poderes con la guitarra Y aparte tocaban la guitarra En una banda ¿Y en qué canal lo pasaban? En Cartoon Network Mientras le comento a la gente Que el año que viene Se vienen los Bañeros 4 Los Rompeolas Es una noticia En 3D, ¿no? No En 3D está el reestreno De los Bañeros Más Locos del Mundo Que es la primera Que se viene ahora el 9 de enero Se estrena Se reestrena, digamos En 3D Y para julio O sea, para las vacaciones de invierno Se viene Bañeros 4 Los Rompeolas Es una noticia Que está acá En sinsubtitulos.com.org Página que pueden visitar Ardua y diariamente Esta es la especie De franquicia Que inauguró Emilio Dizzi Y que en su momento Participó Franchella Sí, la llamó Franchella Y lloró Franchella Y después, bueno, se fue La última que hicieron Fue con Pablo Pachu Y Freddy En el 2006, ¿no? Por ahí Y estaba Sancho también Sancho, el de los calzones Sí, Cristian Sancho El de los abdominales Las referencias son muy buenas De los abdominales Vamos a los estrenos A cargo de Florencia Tundis Y volvemos con la entrevista también Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en Internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sims Pículos Bien, Florencia Tundis Que me pusieron de fondo Los estrenos Con tranquilidad Y pausado Bueno, listo Tenemos ya Si quiere eso Ah, listo Bueno, arrancamos por el estreno Sin subtítulos de la semana Que es Hola Contigo Trata sobre Una mujer española De 45 años Interpretada por Ariadna Gil Que ya está divorciada De un hombre argentino Y se divorciaron Porque ella estaba Medio depresiva Y tuvo toda una serie De problemas Él se vino a Argentina Con sus hijos Y ella vino a la Argentina También para estar cerca De las hijas Porque tiene una restricción De no verlas Pero bueno A ver si se podía acercar Y le pasa que La llaman por teléfono Con una voz Salvo Scream Y le dicen que Si no hace lo que le dicen Por 5 días La van a matar Bien Tremendo Es interesante Planteando ya Como una especie De thriller policial Y para eso Tenemos a Alberto Licky Director de la película ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Esto Últimamente se vienen dando Como una especie De series de estreno De thriller Y de películas Como que van Como que van generando Como una especie De otro estilo de cine Que hacía mucho tiempo Que no se venía dando En cine argentino No sé si te parece Te parece lo mismo No sé No A ver Me parece que Hoy Este El cine argentino Tiene una producción Muy grande Quizás Una producción Que excede Las posibilidades De exhibición Y en ese En ese contexto Hay de todo ¿No? Digo Lo que pasa Que por ahí Nada Por ahí Hay dos policiales Que pegan Bien Con la gente Como fue este año Tesis Y después Este séptimo Y parece Que todas Las películas Son policiales Pero pensá Que este año Se van a estrenar Unas 120 películas Argentinas Y la verdad Que Este Hay una variedad Muy muy grande ¿Cuáles son tus Justo antes Estábamos hablando De la película Un paraíso para los malditos De que vino Tor y la sacó Que tenía No es que la sacó Sino que le sacó Como una gran parte De copias que tenía ¿Cuáles son tus Expectativas? Que vino ¿Cómo? Vino Tor La película Y le sacó Ah, vino Tor Y sacó No, no, no Tiene que ver Con eso Me parece A ver El gran problema Del cine Argentino Por supuesto Es la exhibición En general Es el gran problema Del cine En el mundo Excepto Estados Unidos Y Francia Que defienden Su cinematografía A A A A A espadas Pero así A rajatabla Todos los demás Países Sufrimos El gran problema De la exhibición Por un lado Es entendible Quiero decir El señor Que pone una sala De cine Quiere su cine Lleno Pero por otro lado No hay país Que no Defienda Su cultura Entonces Me parece Que ahí Tendría que haber Una ley Que De protección Un poquito Más grande En las salidas Este Para 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 que Para esto Que vos decís ¿No? Para que no te cambien Para que no te cambien Por otra película Que se va a estrenar Ahora hoy Si vos mirás Las pantallas Hay dos o tres películas Que ocupan El 70% De las pantallas Y 30 películas Para el resto Entonces es un poco Disparatado Ahora Que se yo Hay una media Que si vos no la cumplís Te sacan Y eso es así Y fue así Siempre Y bueno Lamentablemente Son las reglas Del juego Y particularmente Estamos con Alberto Alique Director de Sola Contigo Y cuáles son Las expectativas Que tenés Sobre la película Sobre lo que puede llegar A pasar No Que se yo Eso es un misterio Si uno supiese Realmente lo que puede pasar Haría nada más Que películas exitosas Y digo Hay un comportamiento Mirá El primer problema Que uno tiene Hoy Hoy te diría Que es más fácil Hacer una película Que estrenarla Entonces El primer problema Que hay Es este El costo Que tiene Que una película Se conozca Es decir Que una película Está en la calle Que vos le preguntes A alguien en la calle Sola contigo Y sepa Que es una película Es decir Eso Es un costo Inmenso Si vos realmente Uno hace un análisis Va a ver Que las películas Que funcionan Fuertes Son películas Que tienen Un multimedio Detrás Las otras Cuesta Un Perú Y aún así Las que tienen Un multimedio Pueden fracasar La película Que vos nombraste Tenía Canal 11 Detrás Y no funcionó Pero bueno Este Las expectativas La primera expectativa Es este Que a la gente Que va a ver La película Le guste Esto es lo Principal Después Si son muchas Mejor Y si no Mala suerte Que se le va No No Estás ahí todavía Porque se Entrecorta un poco Sí, sí, sí Sentí un ruidito Y me asusté Pero no Está bien ¿Nos querés contar un poco Sobre Para que la gente Sepa que nos está Escuchando De qué trata Un poco La historia De la película Mira Sola contigo Es una película Muy femenina Que habla Del drama De una mujer Que Aparentemente Es una persona fuerte Pero que está Que es muy vulnerable Que está Atravesando Un momento De su vida Muy especial Muy deprimida Y Y recibe Una llamada Telefónica Que la amenaza Y esta amenaza Un poco Nos sirve Para ir Recorriendo La vida De este personaje Y enterarnos De todo Lo que le pasa Y de todo Lo que le pasó Y tiene un misterio La película Porque uno Se engancha Un poco Con esta amenaza Y quiere saber Quién la amenazó Y quién contrató A quién la amenazó Entonces Esta Esta cosa Se resuelve Recién En la última Toma de la película Y genera Un poco Este La discusión Y el entender Por qué Los personajes Actuaban Como actuaron Durante Toda la película Es interesante Que la protagonista O sea La que lleva La fuerza Y el motor Sea femenino En este caso De un thriller Porque generalmente Cuesta ver eso En los thrillers Sí Pero acá me parece Que hay una cosa Muy potente Yo creo que en los últimos años La mujer Que Celebro Este casi Inigualdad De condiciones Que el hombre De golpe Por esta cosa Exitista Del éxito Y de ser La número uno Haya caído Haya caído Haya perdido De vista Los afectos Y de golpe Se encuentra Con que ha perdido La tenencia De sus hijas Y se da cuenta Que de alguna manera Necesita resarcirse De ese sentimiento De ese amor De que ellas La perdonen Y bueno Busca una salida Un poco Un poco extraña ¿No? Bueno Bueno Perfecto Alberto Te agradecemos Mucho Esperemos que la gente Vaya al cine ¿Cuántas copias tiene Más o menos? Veinte Veinte copias Y alguna ¿Qué otra sala Que nos puedas decir? Sí, sí Está en casi toda la capital A ver En todos los barrios Está en el Vila Recoleta En Belgrano En Abasto En Abasto Por supuesto En la calle Beruti En el Cinemark Está en el Dot Está en Quilmes En Temperley En Avellaneda Bueno La gente no puede Tener la excusa De no ir No, no, no Hay veinte salas Muy bien repartidas Así que No, no Estamos Estamos bien Si la gente Tiene ganas Yo creo que además La puede pasar muy bien Creo que son esas películas Que Que No te dejan indiferente Tiene muchos galanes Hemos visto En el reparto Está como El reparto Me parece muy interesante Ariana Hill Es una actriz De primera línea En España Y bueno Acá yo he trabajado con ella En Nueces para el Amor Claro Además Por ahí Muchos la recuerdan Porque era la actriz De Belle Epoque Una película Que ha ganado el Oscar Y Bueno Después Leos Varaglia Gonzalo Valenzuela Sabrina García Arena Antonio Virabén Y el elenco Está bueno el elenco Muy solvente Bueno Entonces mandamos a la gente Que la vaya a ver Sobre todo Este primer fin de semana Ya sabemos La media y eso Que necesita la película Para mantenerse Con sus copias Y le agradecemos a Alberto Por haberse comunicado con nosotros Le mandamos un abrazo Por favor Muchas gracias a ustedes Bueno Muchas gracias Estamos en contacto con él Y seguimos con los estrenos Que nos estaba contando Florencia Pasó lo primero Hola contigo Habló el director Ahora Flor nos sigue contando De qué va la taquilla nueva Bueno El tanque de esta semana Es Tordos Que no es una película Sobre médicos Ese era el chiste No sé si es Tordos Tordos Bueno Siga por favor No no pero Tordos Viste que el Diego te le decía Tordo a los doctores Por eso Flor dice Bueno no importa Tordos Si seguí con nosotros Ya sabemos Tordos Tordos No digo nada Esa continuación De Tor 1 La guerra desde los vengadores Y bueno Está bien No digo nada Sigo El mayordomo Si Es una película Que es ficcional No está basada en un mayordomo De verdad Que estuvo en la Casa Blanca La Casa Blanca Esta es una película Que tiene olorcito a Oscar Esa película El olorcito a Oscar Se viene ahora ¿No? Esto puede andar Si si puede andar Ok Está Forrest Whitaker Y Oprah Winfrey ¿Vieron la animadora? Está como aquí Oprah Bueno Oprah Bueno El abogado del crimen Está con tantas estrellas Es de Ridley Scott Ridley Scott Y trata sobre un abogado Que como tiene muchos problemas económicos Se mete en el narcotráfico Y es una película Que es un disparate Bueno Después tenemos Bueno Sola Contigo Ya la nombramos Y además tenemos dos estrenos argentinos Que son Tanta Agua Que sobre ¿Es Argentina o es una coproducción? Bueno no importa Perdón es Uruguaya 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 Es que no es lo mismo Como el turco y el Kuwaiti Bueno siga Es Uruguaya Y trata sobre un padre divorciado Que lleva a sus hijos de vacaciones Esa típica película Donde están los chicos en la costa Con el padre divorciado Todo muy incómodo Es una coproducción uruguaya Y holandesa Mexicana y holandesa Que Uruguay y Holanda Tienen algo en común Que no sé si Bueno no importa No 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 La maconha Claro La legalización La despenalización Del charuto Como diría Edwardito Y bueno y la última Se llama Arrebato Que es Española No en Argentina Y es sobre un director de cine frustrado Y hay una que se llama Visiones También que se estrena Sobre una señora gitana De Nacional No nada te cuento Si hay una Pero no importa No 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 En serio Va a salir Está perfecto Vos Mati ¿Qué querés ir a ver? Yo quiero ir a ver El disparate de ¿Cómo era? El rey de Scott El rey de Scott Lerolay Que se llama el abogado Perdón del infierno ¿Cómo se llama? El abogado del crimen El crimen Bueno se me confundió con el diablo Sola conmigo Sola contigo Sola contigo Sola con vos vas a ir Con los nombres Debemos replantear De continuar este programa Porque no pegamos Nunca un nombre Entonces es necesario Sola contigo Me parece interesante Digamos La trama que se plantea Está bien planteado Por lo menos el suspenso El tráiler Está muy interesante Florencia Tundis Si yo también Quiero ir a ver Sola contigo Podemos seguir Sola con nosotras Estuvo bien Pará Estuvo bien No le pegues Estuvo bien No estuvo tan mal Estuvo bien Sola con ellas Yo también voy a ir a ver Sola contigo Porque me gusta Este estilo de película Que a pesar que diga De que no Se están creando Muchas películas De suspenso No dijo que no sabía Dijo Alberto Un saludo Le mandamos un saludo Y en referencia A la película Que fui a ver La semana pasada En Pará Y me voy a ver Este Solario Este Solario Aparte con mucho tiempo También Si aparte creo Que es la primera vez Un invitado Kuwaití tuvimos hoy Yo pensé que no existía Más ese país Sin desmerecerlo De verdad Pensé que ya no existía más Pensé que Estados Unidos Se lo había comido Solario y Argentino De todo Todas las minorías Pero yo no sé Por qué a veces Me pierdo Los ojos Se me dan vuelta Y me muero Por dentro Y me muero Y me muero ¡Gracias!